¿Cuándo se eligen a las y los constituyentes? En la fecha que te mostramos en pantalla. ¿Cuántas personas compondrán la Convención Constitucional? Estará integrada por 155 personas. De ese total, 17 cupos están reservados para representantes de pueblos originarios. Los 155 constituyentes serán elegidos de acuerdo a los mismos 28 días. Que para la elección de diputadas y diputados y conforme a un sistema proporcional. ¿Un convencional constituyente puede postular otro cargo? No. No podrán ser candidatas o candidatos a cargos de elección popular mientras ejercen sus funciones. Tampoco podrán postularse hasta un año después de que cesen en sus cargos en la Convención. Para más información ingresa a www.bcn.cl slash proceso constituyente.